A Córdoba la construimos todos los días. En el barrio El Chingolo de la ciudad capital quedó habilitado un nuevo Polideportivo Social. Es el número 20 inaugurado en la capital. El gobernador Juan Ischiaretti, acompañado por el intendente Martín Charzora, habilitó esta nueva obra donde los vecinos pueden compartir un espacio para socializar, practicar deportes y desarrollar actividades culturales. Forma parte del programa 100 Polideportivos Sociales, puesto en marcha por el gobierno provincial. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.